Oye en Alarma TV, a punto de volar Europa detuvieron a un sujeto con muchísima cocaína, ya verán dónde. Además, en el ritual de iniciación de un club de vampiros, comparten un pastel de ser humano con todo y sangre fresca. Y también, este otro grupo de amigos hace algo mucho más saludable, son invidentes que se dedican al fútbol. Más adelante, lo llaman el pastor de los huesos y verlo realizando sus sanaciones milagrosas, los dejará sin palabras. Esto es... Esto es... Alarma TV. Alarma TV. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial desde Los Ángeles, California. Para todos ustedes, esto es Alarma TV. Claro que sí, sean muy bienvenidos. Sí, señor. Y bueno, tenemos de todo un poquito el día de hoy y nuestros saluditos al final también. Una historia impresionante. Dos seres como salidos de otro mundo, como venidos de otro mundo, simplemente no los dejarán dormir. Más adelante, iniciemos. Vamos a comenzar el día de hoy con unos fanáticos de la cultura medieval y la violencia. Chequen esto. Oiga, la gente paga un tiquete para ver a esta gente. ¿No les parece que hay tanta violencia? A mí no me gusta. Pues sí, hay muchísima violencia, pero ¿qué me dices en la Edad Media? Tenías que ser un hombre de acero para que no te la partieran... ¿En dos? ¿En dos? ¿O en tres? Un sujeto fue detenido a punto de tomar un avión con un peligroso cargamento. Conozcamos el informe. ¡Guau! ¿Cómo ves, Liana? Él ya se hacía en Ibiza. Total. En las discotecas, reventándose de lo lindo. Tenaz, sí. Pero que la policía en El Salvador se pone las pilas. Muy bien, muy buen trabajo, por cierto. O sea, es que ya meterse esas, tragarse esas vainas ya no es fácil porque te hacen los rayos X y ahí sale todo. Pero el asunto es que fueron los nervios los que lo delataron. Es verdad. Pilas, oiga, los pasajeros de un autobús detuvieron y castigaron a un asaltante. Las imágenes son muy fuertes. Lo dejaron casi muerto. O sea, ya la policía no hace justicia, sino la misma gente y a este tipo le dieron tremenda muenda. Pues no tienen otra alternativa. Le dieron hasta por debajo de la lengua y cuando vuelve en sí, si es que logra sobrevivir y no se muere, se le va a haber olvidado su nombre y hasta que era ladrón. Exacto. Impresionante. Después de ver a ese ratero, chequen a estas personas realizando unos trabajos caseros sorprendentes. Imagínate, ¿cómo es ese dicho? ¿La necesidad tiene cara de qué? ¿De perro? De perro, efectivamente. Exactamente. Qué locos, ¿no? El de la escalera impresionante. Bueno, los tres, aunque al último le fue muy mal. Lo barato sale caro. Lo improvisar. Improvisar es como aventarte un volado. Es verdad. Caro cruz. Y a veces esa cruz te lleva hasta el panteón. Sí, señor. Otra historia acá en Alarma TV. Vámonos con esta historia porque a veces dejarse llevar por la furia callejera le puede costar carísimo como a este tipo. No, oigan, de verdad que la gente se enoja porque le tocan el pito. O sea, te hacen pipí y ya el tipo, la gente explota. Bueno, también, ¿para qué se bajó? Y sobre todo con un arma. Si sacas un arma, no es para amenazar, sino para usarla. Ahora sí que el bat era de madera, pero los puños de acero, ¿qué no? Tenaz. Pasando imágenes mucho más bonitas, veamos lo que esta mujer hace con las mascotas de las personas. Ay, me encantaba. ¿Cómo viste? Se ven súper simpáticas. Ay, me fascina. Y mira, a Katrina le auguro que muy pronto se hará millonaria. Total. Especialmente aquí los californianos. Sí. Bueno, consienten como nadie a sus mascotas. Yo quiero llevar a mi gata, Luna. Y sabes que lo mejor de todo, que son productos veganos, que no le hacen daño al animal. Esperemos que no. Sí, señora. Ahora, hablando de criaturas raras, los invitamos a conocer un ritual de iniciación de un club de vampiros. Oigan, aquí les presentamos las cosas más raras, la gente más loca, eso de andar chupando la sangre. Bueno, ya sabemos. ¿De qué era el pastel? Ya sabemos que no era de sangre. A mí se me hace que le pusieron algo bien cargado porque los veo bien high, bien pasados. La verdad. Ay, no. Que lo disfruten. Regresamos con muchísimo más, amigos, acá en Alarma TV. Continuamos con más acá en Alarma TV. Pues les vamos a presentar a esta pelada que hace muchísimo dinero con sus pies. Y no es ni bailarina, ni futbolista, vean. Pues imagínate yo. Ay, si yo tuviera los pies así, súper bonitos. No, con estos juanetes que uno se manda, no. Por lo pronto ella los tiene delgados, graciosos, femeninos. Y literalmente con ellos está trepando. Sí. Hacerse millonaria al éxito absoluto. Uy. Lo que hay que ver. Sea testigo de un curioso reto de las redes sociales que intenta cada vez, que están intentando cada vez más jóvenes. Sorpréndase. Mira, hagámoslo, George. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cuánta energía, tiempo, dedicación? Para nada. Ah. ¿Por qué no mejor leen un buen libro? Les garantizo, les aseguro, se van a sentir súper bien. Yo lo quiero hacer. Una historia más en Alarma TV. Y quiero que conozcan esta divertida variante del deporte más popular del mundo. Pues efectivamente, Ileana, es el deporte más popular del mundo. Pues sí. Una variante interesante. Pero ¿sabes qué? Ahí nunca va a poder faltar el invitado especial. ¿Quién es? El gol. Ah, pues sí. Y ahí cayeron dos. Así es que felicidades, chicos. Está muy chévere, diferente, ¿no? Ah. Oiga, hablando de variantes curiosas del fútbol, vamos a conocer unos verdaderos héroes de la vida. Me encanta, gracias a nuestra reportera. Y claro, o sea, juegan con el alma, con el corazón, se divierte. O sea, me encantó esta historia, George. Increíble, además, que meten goles. Claro. Sorprendente. Felicidades, campeones. No se nos van porque tenemos muchísimo más acá en Alarma TV. No se nos van porque hay casos insólitos solamente acá en Alarma TV. Oiga, ponga atención porque van a haber unas criaturas verdaderamente inexplicables, rarísimas. Oiga, de verdad, George, es que hoy en día hacen tanta miércoles, tantos experimentos, juemadre, que salen estas cosas, estas vainas tan raras, George. Están extrañísimos, ¿no? Ambos seres. Eh. Como, efectivamente, como si fueran de otro mundo. Con el pequeño detalle que Arizona y Tailandia quedan en este planeta. Uh-huh. Del que tenemos que descubrir todavía muchísimos secretos. Pues, sí. La lesión que sufre esta chica les va a poner los pelos de punta. Es realmente impresionante. ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Cómo viste, Eliana? Y es que, efectivamente, las alturas no son para cualquiera. Algunos, cuando están a punto de llegar, se hacen pedacitos. Pero, ¿qué le pasó por coger esa caulla? Pues, su peso, ¿no? Pues, la gordis está gordis. ¡Ay, no! Oiga, hablando de huesos rotos, vamos a conocer a un sanador que parecería combinar medicina, religión y magia. Sabes que a mí me parece maravilloso porque soy de las que 100% creo en la energía de tus manos, en el poder. Si en este momento estás sufriendo algo en la salud, visualízate, visualízate lleno de salud, de energía. Háblale a tus células, a tus huesos. Estoy con él. Extraordinario. Él es un experto todo, al parecer. ¿Cuánta gente se va con una sonrisa y sanada? La verdad que sí. Hay que darse una vuelta argentina. Amén. Hemos terminado Alarma TV con esta historia. Muchísimas gracias, Juliana Gretel. Un placer, soy Jorge Antolín. Nuestros saludos el día de hoy van para ti, Jaime Villalpando, de este maravilloso país que es El Salvador. Y también para Morelia, perdón, Morelia Rodríguez, de Michoacán. Maravilloso estado también. Claro que sí. Buenas noches, amigos. Yo soy Juliana Gretel. Jorge Antolín. Que descanse. Un beso. Gracias. 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 Gracias.